Buenas noches, sí, acá estamos en el Centro de Jubilados Metalúrgicos haciendo la cena de entrega de premios, en esta ocasión los premios para los cuatro mejores equipos y bueno, también para mejor técnico vaya menos vencida, goleador, mejor futbolista y demás y bueno, tenemos también el agrado de contar con la presencia de Alexi Camud de la Municipalidad de Bragado, de Oscar Peraca de la Liga Bragadense de Fútbol y bueno, y el acompañamiento de la mayoría de la gente que estuvo durante todo el torneo Bueno, un torneo que parece que año a año va creciendo, por lo menos el lugar cada vez más grande para la cena Sí, sí, gracias a Dios, este año hubo récord de equipos, contamos con la participación de 28 equipos, el año pasado ya 24 y bueno, así vamos sumando cada vez más equipos la gente también está respondiendo cada año un poquito más, a nosotros nos llena de alegría y también una cuota de responsabilidad para el próximo año, también volver a hacerlo un poquito mejor, cada año para que sea mejorando Bueno, Alexi Camud, representación de la Municipalidad, de tu área de deporte como siempre, dando el apoyo a este tipo de eventos Mirá, yo recuerdo hace 6 años cuando lo conocí a Nicolás, que lo conocí en la cancha del Club Banco Nación, yo dije, ¿qué van a hacer estos locos? Un torneo en una canchita sin nada y ya apuntaba como un gran torneo Bueno, año a año fue creciendo, pasaron a Esportivo, se comprometieron con el apoyo de la UOM, con Senga, que a la cabeza, bueno, el hecho es un gran trabajo porque más allá de lo deportivo, ellos al Club Esportivo le dejan la iluminación y mejoras al Club, que el Club lo necesita, como todas las instituciones de Bragado O sea, por un lado está lo deportivo, que como vos lo viste fue excelente La gente que concurrió al Picado este año fue muchísima Por otro lado está lo social, la contención, que es el torneo de verano sin lugar a duda pero también quizás del año, porque hay que juntar la gente que juntó el Picado y también, por otro lado, la participación en cuanto a lo que representa el Picado para el Club Esportivo, que le deja también las instalaciones muy bien cuidadas ellos hasta sembraron el césped, o sea, un trabajo que hicieron durante un periodo de tiempo importante Todas las actividades de este tipo, el Intendente Vicente Gatica las va a apoyar sin lugar a duda, porque las hacen totalmente a Don Oren dando su tiempo, su talento, todos los días de la vida y bueno, el resultado está más que a la vista y con una cena en la que estamos compartiendo, que realmente es importante Bueno, Rubén, un año que ha venido muy fructífero a pesar de algún sabor amargo que ha dejado un robo en el medio del campeonato pero pudieron salir adelante Sí, sí, obvio, ya quedó atrás de eso, la verdad que festejando ahora, por decirlo de una manera la terminación de este torneo, que la verdad que nos fue muy bien superó la expectativa nuestra como todos los años la verdad que nosotros nos miramos con Nick cuando vemos que está en la cancha toda alrededor llena de gente nos abrazamos y eso es lo más importante para nosotros porque la realidad es que los primeros años mirando como primero era llenar las tribunas después que vaya gente atrás del arco y ver la final totalmente repleta para nosotros fue increíble y esa es la satisfacción nuestra bueno, este año tuvimos el apoyo de Alexi todos los años estuvo con nosotros este año dentro haciendo, cumpliendo un rol no sé, co-institucional dentro de la municipalidad nos ayudó muchísimo más y bueno, la idea es como decía Alexi se comprometieron a ayudarnos nosotros con Nico la verdad que en un momento empezamos a hacerlo solamente con el apoyo de UOM porque la realidad que mi viejo nos dijo bueno, nos dio una mano que era una locura y hoy le estamos devolviendo a la UOM con mi viejo y toda la comisión que la tenemos sentada acá que no era una locura lo que nosotros pensamos hoy es un torneo donde mucha familia de la comisión y de empleados metalúrgicos van y se pasa toda la tarde mirando los partidos y es una atracción de verano por decirlo de alguna manera y bueno, eso nos da fuerza para seguir haciendo seguir inventando cosas seguir alimentando este torneo y darle, no sé, algún chispazo más como para tener otra incentivación nuestra y para los chicos también agradecerle a todos los jugadores toda la gente que colaboró con nosotros el club esportivo que también está acá así que bueno, nada más que agradecimiento a Alexis que se lo digo cada vez que lo veo nada, agradecimiento nada más para todos porque esto, la verdad lo empezamos Nico y yo también mi primo en un momento empezó pero si no hay gente que nos da una mano ya estaríamos abandonados y esto fue creciendo nosotros nos comprometimos pero cada vez vamos sumando más gente que nos va apoyando y nos va dando una mano y bueno, el torneo va creciendo y la verdad que muy contento y muy feliz por eso gracias, sí no, por favor, gracias gracias, sí gracias, sí